El hombre que era te habría clavado esta pala en el cráneo lo justo para dejarte inconsciente y al despertar te dejaría ver como tu mujer ardía viva después obligaría a tu hijo a cortarte los testículos y a ti a comértelos te desangrarías lentamente y lo último que verías sería como violó a tu hijo sin saber si tendré o no piedra para matarte nunca para el boleto a sacar la paza a fundir la paza con queso oh rock and fuck, rock and fuck yo el mejor, no sé vivir sin depresión escupo como un cabrón, quiero el consejo si tienes pelo en el trecejo quítaselo, la pizza en el taza de cajón y este vacileo sucio, es el anuncio que te hace partir el televisor así me mata la adicción, crisis aunque me muera con esta sensación, crisis yo, cierra el grifo, chapa la boca que no hay quien te coja si robas el alijo, no hables del alijo el trauma de tus ojos versus el trauma de los míos pichas, te hago el lío cojo y te desfusilo como un rojo resulta que yo también soy un rojo pero tú y yo jamás pensaremos lo mismo pensaremos distinto yo cerveza, tú tinto tú no ideas, yo lo pinto te moqueas, yo ni me irrito como muchos gritos estoy dejando, jugando al veo veo no me acordaba de que era Vico, Vico disco trillón, disco copiados son años pagiados con un sonido con un dialecto, con un concepto drogados partiendo un ritmo y eso es que me olvidé de pensar en olvidarte pero ya da igual no conozco la palabra tarde no me condiciono por delante ya pasó el agua del río quiero un mar más grande no me interesan tus respuestas a mis preguntas ni lo que piensas de mi junta es cosa mía lo que bebas pero no la culpa quizás borrachos tampoco arreglemos nuestras dudas échale tónica al cubata que ya somos mayorcitos pa' beberlo con Coca-Cola en el banco de un parque bebiendo lata los bienes ya no son el día de la consola me mola más la costa oeste pero traigo la gringo conforme creces te sientes menos de tu país yo tengo dreams que no voy a conseguir y tú eres mi hermano seas español o marroquí dicen que la política es la mejor forma que tenemos para solucionar nuestros problemas pero los políticos separan a las personas y nos odiamos por no compartir ideas si a la droga si eres de los míos levanta el puño si fumas coño enciéndete el canuto mi música es mía solo si la disfruto y no la disfruto si no la comparto punto